Sí, diputada, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. ¿La diputada bien? ¿Chino va a hablar? No. Bien. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo me voy a encargar en este proyecto de ley de tantos títulos y capítulos que tiene, que como lo han manifestado, merecerían cada uno de ellos una ley, fundamentalmente al tema del acta de reparación histórica de jubilados y pensionados y al sinceramiento fiscal. Bajo estos dos extremos nos hablan de una emergencia, siempre la palabra emergencia, como dicen, provoca escosor, porque no solamente tienen las implicancias que ya han manifestado, sino también tiene implicancias presupuestarias y económicas que a veces pueden perjudicar derechos de algunos. Este proyecto de ley, como dije, por un lado toma una población que es la de los jubilados y pensionados, que es uno de los sectores más vulnerables que existen en nuestro país y que sí podemos afirmar que ha sido un sector que ha sufrido cuanto altibajo económico, político, ha ocurrido en el país. Y en esta oportunidad, nuevamente, bajo la consigna de respetar sus derechos adquiridos, estamos tratando hoy esta ley. Sabemos que la situación de los jubilados no escapa a otras situaciones sociales y económicas que existen hoy, como es la del desempleo, la situación de la pobreza en general, el cierre de empresas que existe, el agobio fiscal, el tarifazo, la hiperinflación. Y por otro lado, vemos que en este mismo proyecto de ley se está hablando de un sinceramiento fiscal para un sector que siempre estuvo bien, porque siempre supo acomodar su situación para defender sus intereses. Es el mismo sector que contribuyó a la deuda externa durante la época de la dictadura, que su deuda privada la estatizó, que fue el que supo escapar al corralito, que fue el que descapitalizó las empresas del Estado, que fue el que retiró sus dineros ilegales, no pagó impuestos y los ha conservado en paraísos fiscales, y en este momento se le da la oportunidad de un blanqueo. Tampoco estamos seguros que esta vuelta de capitales signifique inversión y puesta en marcha de la matriz productiva del país. Ojalá sea así. No puedo dejar de referirme a la situación del envejecimiento en la población de la Argentina, de América Latina y del mundo, gracias a un crecimiento de la esperanza de vida. En América Latina, a diferencia de los países desarrollados, se ha dado de una manera mucho más acelerada. En 50 años la esperanza de vida ha subido en más de 20 años. Eso significa que estos parches o estas soluciones cortoplacistas que pretendemos darle a los jubilados no van a resultar. Los jubilados y el envejecimiento merece ser tratados con derechos y garantías sociales y económicas que sean sustentables a lo largo del tiempo. Este es un proceso epidemiológico que ha venido para quedarse y que como tal lo debemos tratar. Nosotros en este momento, como se visualiza una mejora para los jubilados, aunque sea parcial, como lo ha dicho mi compañero de banca, vamos a acompañar el proyecto, pero creemos que esto recién empieza, que el tema merece ser tratado de manera más general, empezando por los que no les falten los medicamentos, que tengan el haber digno que merecen para que tengan la tan merecida calidad de vida que siempre tenemos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias.